... Si en cualquier movilización ocurre algún conflicto, algún problema, resulta que nosotros, por haber difundido esa información, aunque haya sido solo la difusión de la convocatoria, también estaríamos cometiendo un delito. Como profesores, podríamos ser denunciados y detenidos y penalizados, porque estaríamos cometiendo un delito por animar o favorecer que estos alumnos participaran en algún tipo de movilización por defensa de los derechos o de lo que ellos creen que deben de modificar. Las redes sociales son una herramienta imprescindible para el ciudadano y para todo el mundo en general, incluso para los propios medios de comunicación tradicionales que las usan intensivamente. Nos permiten a nosotros contar nuestra realidad a tiempo real, contar lo que vemos en la calle, lo que nos pasa, que llega mucha gente, tienen ese poder de viralidad que no tienen otros medios de comunicación. Y mediante las redes sociales nosotros podemos hacer que lo que nosotros veamos, lo que nosotros comuniquemos, en el período de segundos, le lleguen a miles de personas en todo el mundo. Por eso son tan importantes y son tan útiles. Tuiteo como medio de difusión de acciones, sobre todo de desahucios, porque estoy en el Movimiento de Vivienda, en la Oficina de Vivienda de Madrid. Y entonces tuiteo de convocatorias de estos desahucios, convocatorias de acciones contra los bancos, convocatorias de manifestaciones y de concentraciones. Tuiteo mucho en apoyo a las compas a las que detienen. Es decir, yo creo que el 90% de lo que tuiteo va a ser motivo de sanción si sale adelante esta reforma del Código Penal. Pero eso nos pasa mucho. Es decir, Twitter es una herramienta de difusión, una más, y por lo tanto una herramienta más de lucha. Pero lo que sí defiendo y respaldo es la autodefensa. Entonces eso seguramente les parecerá peligrosísimo. Les damos muchísimo miedo las tuiteras y los tuiteros porque si no nos explica que hayan puesto en el Código Penal barbaridades como las que quieren poner. Estas nuevas tecnologías que hay, estas nuevas herramientas, a nosotros los ciudadanos nos dan la posibilidad de documentar cosas y comunicarlas. Y oye, sinceramente que se fatidien. Nadie dijo que la democracia fuera sencilla. Y ahora mismo resulta que estamos con estas condiciones, con estas cuestiones, con este momento tecnológico donde no podemos, por ejemplo, retransmitir un pleno municipal en directo con un teléfono. Podemos estar en la calle y hacer una fotografía de una acción policial y que de repente sea conocida en todo el mundo. Estas cosas pasan. Pero estas cosas son legales y son, es más, son deseables. Que esto causa ciertos problemas en ciertas prácticas y ciertos hábitos. Que tenemos que aprender a vivir con estas prácticas tan democráticas y que complican la convivencia. No complican la convivencia, complican las formas que tenemos ahora y lo hacen todo más complejo o más, no sé, hay que cambiar las formas, tenemos que aprender. Por supuesto que sí, pero lo que estamos haciendo es democracia. Que lo hace todo más complicado, sí, pero tiene que ser así. ¿Cómo diablos vas a castigar y a penalizar porque una persona ponga un tuit difundiendo una manifestación, una concentración en la que nadie, ni el que difunde en Twitter, ni el que convoca, ni siquiera el que va, puede saber si va a acabar o no va a acabar en disturbios? Claro que es gravísimo decir que por poner un tuit a lo mejor ni siquiera vas a esa manifestación, lo que haces es difundir una manifestación que te parece justa. Y solo por eso resulta que vas a cometer un delito, están locos, ¿no? Lo que quieren es crear miedo en realidad, miedo e inseguridad en todas las otras. Así que nosotros tenemos que insistir y además es una batalla perdida. Por muchas multas que pongan, por mucho que nos encarcelen, por mucho que nos peguen, no van a poder evitar que todo el mundo esté con su teléfono grabando la realidad que tienen delante. Yo entiendo que la forma que tendrán de aplicarla será intentar hacer algunas pequeñas sanciones ejemplares a las cuales le darán gran bombo mediático para intentar cómo asustar a la gente. Pero tú tienes una movilización donde hay miles de personas, no sé, si hay mil personas, de esas mil personas, 950 tienen un teléfono con capacidad de hacer fotos, de esas 950, 900 tienen una conexión a internet y la información va a fluir y eso es inevitable. ¿Qué vas a hacer? ¿Multarlos a todos? ¿Qué vas a hacer? Y aparte es que no lo entiendo, con que salga una foto, con que salga un vídeo, con que salga un tuit ya se va a saber, se va a multiplicar la información. Es que no lo entiendo, es como poner puertas al campo, quieres cerrarnos los ojos, quieres graparnos, quieres... No lo sé, ¿qué vas a hacer también? ¿Persiguir la gente en el extranjero? O sea, no entiendo muy bien. Es realmente absurdo, ¿no? No me siento preocupada más allá de lo normal cuando voy a un desahucio o cuando voy a una manifestación, una concentración. Y cuando tuiteo, pues tampoco amenazadas, estamos todas. En realidad la gente debería entender que no solamente la que tuitea está amenazada, ahora mismo está amenazada toda la población por miles de cosas. Yo me siento amenazado, pero no como activista o como twitter o como informador, sino como ciudadano, ¿no? El hecho que de repente el Estado decida, mediante este cambio normativo, el quitar de medio a los jueces, me parece muy preocupante, ¿no? El hecho de que eso ya no sean delitos y no sean faltas y ahora se conviertan estas sanciones administrativas mediante estas grandes multas que se supone que nos van a poner y a las cuales, además, yo si quiero recurrir, las tengo que pagar estas tasas, me parece directamente romper la baraja y un retroceso democrático de decenas de años, ¿no? O sea, es directamente los jueces no nos están dando la razón, quitamos los jueces de medios, os multamos y básicamente, y perdóname la expresión, nos cagamos en la democracia, ¿no? Con lo cual me parece que, bueno, no comprenden cómo funciona la democracia. No, no, personalmente no me voy a cortar por eso. Las cosas hay que defenderlas, hay que defender lo que es justo y tenemos que hacerlo todas. Gracias. 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 Gracias.